Está claro que una de las trail más importante en el mercado de alta cilindrada es esta, la BMW R1250GS, pero existen otros modelos en el mercado que sin llegar a la versatilidad de la alemana pueden ser una alternativa importante. En este caso os traemos la Kawasaki Versys 1000, que recientemente se ha presentado y llega cargada de novedades. En el segmento de las trail o motos de aspecto trail existen numerosas opciones por encima de los mil centímetros cúbicos y con diferentes combinaciones de llanta delantera y trasera, las cuales determinan su mejor o peor capacidad para rodar por terrenos más o menos rotos, incluso fuera del asfalto. En este caso comparamos la BMW y su llanta delantera de 19 pulgadas con la Kawasaki que se decanta por la de 17 pulgadas. Unas medidas que denotan que la primera pretende abarcar una utilización off-road esporádica y la segunda no. A modo de repaso, el pasado año BMW sorprendió con la llegada de una nueva jornada de mecánicas con tecnología SwiftCam, aquella que modifica el control y la carrera de las válvulas de admisión. Dicha tecnología se ha extendido incluso a su modelo más deportivo, la S1000RR, un sistema con el cual han mejorado tanto el tacto como las prestaciones de su conocido motor boxer y que tantas satisfacciones ha dado a la marca bávara. Todo ello manteniendo el ADN y la imagen tan característica que las ha diferenciado desde los comienzos de la saga RGS. Con esta nueva 1250 han querido refrescar un producto que siempre está en lo más alto de la lista de ventas y con ello no dar opción al resto de competidores. En el caso de la Kawasaki, este lavado de cara pone de manifiesto que siguen apostando por este modelo y su rediseño ha corrido a cargo de Jiwon Seo, mis disculpas si no se pronuncia así, mujer que ha querido dar un toque más emocional en su frontal, hacer un conjunto más homogéneo así como aumentar el confort de marcha. Dejando a un lado las valoraciones más subjetivas y en las que no voy a entrar, la Versys es ahora más digamos agresiva y contundente de líneas, sin decir que sea más o menos bonita que la anterior generación. Evidentemente se ha mantenido la fiable mecánica de cuatro cilindros derivada de la equipada en la Z1000, añadiendose elementos como el acelerador electrónico y otros pequeños ajustes para adaptarla a los tiempos que corre. En el caso concreto de nuestra unidad de pruebas, una versión Special Edition con el paquete Tourer Plus, el equipamiento es muy completo y no faltan las suspensiones electrónicas, casi idénticas a las utilizadas en la última generación de la Superbike de la marca, la ZX10R SE, u otros elementos como el asistente de cambio rápido, los puños calefactables e incluso una pintura que autorrepara los pequeños arañazos. Sí, bienvenidos al siglo XXI. La mayoría de esos elementos los equipa también nuestra R1250GS pero de manera opcional o incluidos en los packs disponibles. Y es que esta BMW también viene con casi todo el equipamiento opcional disponible en el catálogo, así que tenemos a ambas equiparadas al máximo en cuanto a gadgets, además de elementos dinámicos y de seguridad tales como las unidades de medición inercial, las cuales permiten equiparlas con numerosos sistemas de ayuda a la conducción. Así pues, si sumamos la extensa lista en la R1250GS, añadiendo las maletas extensibles, su precio de tarifa rondará fácilmente los 24.000 euros. En el caso de la Versys 1000 hay que sumar el escape a Krapovic y el protector del depósito, unos 1.000 euros entre ambas cosas, lo que sitúa su precio sin descuentos, algo por encima de los 21.000 euros. No obstante, si comparamos los precios de las versiones básicas de una y otra, la diferencia se sitúa en torno a los 4.000 euros a favor de la japonesa. Una cifra bastante contundente y que las separa en cuanto a posicionamiento por precio. ¿Qué prefieres, una BMW básica o una Kawa Full Equip por el mismo precio? Esa eterna pregunta se la hace mucha gente y a veces es difícil de responder. Pasando al lado mecánico, las diferencias son claras en algunos aspectos. La BMW es más potente y dispone de un par motor más alto. Todas ellas cifras conseguidas a regímenes más bajos respecto a la Persis 1000. Eso determina claramente el carácter y respuesta de su mecánica siempre aderezada por el completo conjunto electrónico que permite extraer todo ese potencial de la mejor manera en cada caso y dependiendo del modo de potencia elegido. Sin olvidarnos también de que la germana posee transmisión secundaria por cardan y la japonesa por cadena. En ambas monturas destaca por supuesto el confort de marcha sobre todo en cuanto a la ergonomía, siendo sus posturas de conducción muy parecidas. Quizás en la BMW te sientas algo más elevado con respecto al manillar comparado con la Kawasaki, pero eso solo puede llegar a ser una sensación subjetiva, dada la diferencia de altura de sus pantallas de protección. Pantallas que por cierto son regulables en altura, un poco más sencilla la manipulación en la germana que en la japonesa, todo se ha dicho. También son casi idénticas en el volumen de sus depósitos de combustible, la distancia entre ejes, la altura al asiento u otros más reseñables incluso como el peso en orden de marcha declarado, unos 250 kilogramos en cualquiera de los casos. Cabe destacar que para la BMW existe un kit para reducir la altura del chasis, además de disponer de asientos opcionales que rebajan o elevan la altura al suelo, aunque el de serie se puede regular en dos alturas diferentes. En el caso de la Kawasaki tan solo existe una alternativa de un asiento 20 milímetros más bajo. Haciendo un parón en el lado estético, vistas de frente, el frontal de la BMW parece incluso pequeño al lado del de la Kawasaki. Una versión SE que incluye las luces de curva y también las antiniebla del pack Tourer Plus, dejando claro que estamos ante una motocicleta que ha sido diseñada para iluminar bien la calzada. La Versys 1000 puede hasta parecer desproporcionada en algunas de sus formas, eso sí, en la línea de los diseños más deportivos de su catálogo. En el caso de la BMW quizás posea más personalidad, con ese faro de forma simétrica y el pico pato que oculta ligeramente el característico esquema de suspensión frontal teleled. Por supuesto que ambas disponen de las ópticas full led imperativas en los tiempos que corren y otros muchos gadgets donde la pantalla de información con conectividad vía bluetooth es protagonista. Los más nostálgicos verán la de la Kawasaki como la ideal dada su mezcla de lo analógico con lo digital, mientras que otros dirán que prefieren la de la BMW. En mi caso personal me quedo con la primera, me sigue gustando ver las revoluciones del motor subiendo con una aguja de verdad y más cuando la escala es muy amplia, cosa que suele pasar en este tipo de motores multiválvulos. Eso sí, a su derecha la pantalla digital en color, aun siendo un poco más pequeña que la equipada por la BMW R1250GS, ofrece multitud de variantes tanto de información como de configuración. Y es que incluso se pueden variar los parámetros de las suspensiones en el modo rider a través de la aplicación Rideology. Subido en cualquiera de ellas las sensaciones de poderío de ir protegidos, el ambiente que se respira es el de gran calidad, siendo la Versys 1000 la que llama la atención en este aspecto, heredando por fin las piñas y botones de otros modelos más recientes y ya conocidos en la gama. Con ello ha ganado en refinamiento y por supuesto tacto de los mandos o accionamiento. Todo está bien ubicado en cualquiera de las dos, siendo el mando giratorio en el puño izquierdo de la BMW, un sello de distinción ya usual en la gama. También convienen otros elementos como el control de velocidad y el sencillo accionamiento, tanto del tarado de suspensiones dependiendo de si vamos solos o acompañados, y los modos de conducción seleccionables, que en el caso de la R1250GS de serie ofrece el Road y a Rain, mientras que los modos de conducción pro opcionales añaden el Dynamic, Enduro y Enduro Pro. En cada uno de los modos la amortiguación ya se regula de manera preestablecida, aunque permite dos variantes de ajustes para el conjunto trasero, también llamados Road o Dynamic, este último el que aporta más firmeza al conjunto y menos absorción en los baches. Por su parte la Versys 1000 dispone de los modos de conducción Sport, Road, Rain y Rider, siendo este último en el que podemos realizar cualquier ajuste en las suspensiones para regularlas a nuestro gusto. Lo cierto es que decidí ir probando indistintamente unos y otros modos en ambas monturas, siendo el Road el que más me gustó en la BMW y el Sport en la Kawasaki, y es que en el Dynamic la alemana se vuelve excesivamente rígida, y en el Road la nipona demasiado blanda, demandando algo más de aplomo para sacar todo el partido a esa parte ciclo con chasis de aluminio y unas pinzas de freno que también derivan de la Z1000. Y es que sin duda alguna, aquellos que vengan o bajen de una RR o moto más deportiva, notarán en la Versys similitudes más plausibles en cuanto a deportividad y comportamiento dinámico. Bien es cierto que para el peso y volumen que tienen en curvas de montaña, ambas van de maravilla, y salvando las inercias tanto los cambios de dirección como en las frenadas, parecen más ligeras de lo que son. Mientras que la BMW te pide una marcha más, la Kawasaki te dice que subas la misma relación de cambio hasta el corte y juegues con ella. El empuje del motor de la BMW es impresionante, en la Kawasaki se nota una gran progresividad, con una patada final a altas revoluciones más contundente. Eso sí, en la japonesa no me terminó de convencer el nivel de vibraciones si se mantiene el régimen sobre las 6000 revoluciones. En la alemana el problema no son las vibraciones, es el estruendo excesivo ruido de admisión y de escape. Además, el Quick Shifter no me terminó de convencer en ninguna de las dos a baja velocidad, pero sí enroscando el puño del acelerador de manera más agresiva. Ahí la cosa cambia tanto en una como en otra, y aún así, el tacto de la palanca es algo esponjoso en el caso de la BMW y algo más duro en el de la Kawasaki. Cabe destacar en cualquiera de ambas monturas la gestión electrónica de las suspensiones, aquella que facilita enormemente la conducción, adaptándose en cada momento a las irregularidades, siendo un punto clave tanto en la comodidad como en la seguridad. Y otro detalle no menos importante es el consumo de combustible. La Kawasaki gasta un pelín más, en torno al medio litro cada 100 kilómetros. Cifra que no llega a ser determinante en la autonomía, y los cerca de 20 litros en cada caso darán para mucho si nos movemos en cifras entre los 5,6 o 6,1 litros a los 100 kilómetros, consumos registrados para la R1250GS y la V6000SE respectivamente. Puede que con la BMW se haya atajado algo más para llegar al mismo punto. Quizás te hayas ahorrado unos cientos de kilómetros rodando por pistas en mal estado o incluso gravilla, pero con la Kawasaki no te lo habrás pasado del todo mal dando una vuelta más larga entre curvas y curvas de montaña. Posiblemente el mejor hábitat del modelo japonés. En definitiva son dos motocicletas que han llegado a un punto de madurez muy importante, con un enfoque turístico muy marcado y donde vayamos por donde vayamos, sin excedernos por supuesto, los kilómetros se convertirán en un mero y agradable trámite. Hemos llegado al final de nuestra videoprueba y bueno Edu, muy diferentes la Kawasaki, la BMW en cuanto a comportamiento, motor, ¿con cuál te quedarías? Bueno a mí tengo que decir que la Kawasaki me ha gustado mucho, creo que es una evolución importante respecto al modelo anterior, pero la BMW es la reina de las trail por algo y bueno en general me convence mucho, por lo tanto me quedo con la BMW. Pues como tú te has quedado con la BMW, yo me voy a quedar con la Kawasaki, porque creo que la gente de la firma japonesa ha dado un paso muy importante en la evolución de esta V6000. La IMU, las suspensiones, el comportamiento dinámico me ha gustado muchísimo. Así que nada, si os ha gustado este vídeo darle al like y no olvidéis suscribiros a nuestro canal para recibir todas las notificaciones y a la campanita si queréis ver cuando hemos subido un vídeo nuevo.